Hay personas que son el viaje, no el destino. Me lleva la p***, parezco Uber. Estamos a nada de ser 40.000 personas en el grupo de Facebook. No sé qué esperas para unirte, bro. Yo a los 4 años viendo cómo se alejaba mi globo... Qué pena, así me ha pasado, güey. Salgo a pelotear pacíficamente con mis panas del barrio. Unos hacheros que salieron de la nada. Saca tu 5 enfermo. Los pequeños detalles no importan. Los pequeños detalles. ¿Por qué te robaste a Uber? Yo viendo a mi amigo entregando la tarea que me dijo que no había hecho. Uy, momento de traición, carabano, no. ¿Qué pasaría si yo entré? Puedo ver a la gente durante todo el año, pero nunca he visto cómo lo mueve esa muchachota. Demonios de antes. He poseído 200 personas, vomitado 30 sacerdotes y profanado iglesias y cementerios. Demonios de ahora. Voy a asomarme en el video de TikTok. ¿Tienes algún meme de Michis? No Michis, solo carpinchos. No me revivan. No quiero seguir haciendo tarea. Oye, yo en los 13 años, hermano. ¿Qué? Las chicas cuando se pasan un nivel difícil. ¿Ah, sí? ¡No! ¡No! Los chicos. ¡Chupame la puta! ¡Mi puta puta! Este es muy buen meme. No es alemán ni es gringo. Es a mí que me chupa tres pingos. Profe, enciende las cámaras. El pibe de la PC Gamer. Sí, bro. Yo veía bajo terra en mis tiempos de morro. Sullivan, dame a la niña. Ah, no, hermano. Consiguiste la tuya. Te lo aseguro, Kakaroto. El insecto que está leyendo lo hace con mi voz en su mente. Consideré hizo un aviso. Tuve que abrir Tinder porque estuve hospitalizado por un buen tiempo. Y perdí contacto con todo el mundo exterior. Gracias. Adiós. No fue nada grave. Me intoxiqué comiendo arroz con leche. Por suerte me pudieron sacar el arroz. Ahora solo busco a alguien que me saque la leche. Rodolfo. Atracadores. Yo recibo plata. Usted recibe plomo. Yo guardando y saliendo del juego. ¿Estás seguro que quieres salir? Perderás todos los datos no guardados. Mi mamá. Hijo. Hoy viene tu primo de Bolivia. Por favor, compórtate. Yo. Baño de hombres. La niña que me perseguía. Yo. Un hechizo simple pero inquebrantable. El multiverso. Fino. Ya entendí. Ya entendí, hermano. Bienvenido, abuelo. Es el grupo de la familia. Madre. Ayer vi un libro llamado ¿Cómo resolver 50% de tus problemas? Entonces me compré dos. Cuando me toca en el equipo de los inteligentes y mi única función es hacerlos reír. Me tocó un poco. Se inventa la primera máquina para viajar en el tiempo. Yo. Hola, Doof. Siento llegar tarde a tu cumpleaños. Queridos hermanos. Minions. Es hora de aceptar a Cristo Rey en su corazón. Amén. Ay, qué. Cuando alguien por fin logra entrar a mi corazón. Está frío aquí, güey. Cuando tu mamá te jode por tu música. Bájale un poquito. Ah, pero cuando la pone ella. Sí comprendo. Demasiado, droga, ¿no? He vuelto a casa, maricón. Esta ya no es tu casa y yo ya no soy tu mi casa. Me pudrí en prisión por 20 años por tráfico de menores. Obedecer a tu chate. ¿Quién me quitó mi cerveza? ¿Quién me rompió mi PlayStation 2? No. Todo lo que hice fue para que estuvieras, wow. Dime que estás, wow, chifu. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Yo. Si me lo estuvieron. No quiero tus disculpas. Quiero mi rojo. Oye, maricón. ¿Quién eres tú? Vanessa. Vanessa. El que te pisa la cabeza. Me gustó, está fino, está fino. Batalla de titanes. El titán bicho. ¿Quién gana? ¿Quién gana, mi rey? Escucha. Soy fría y dura. Porque cuando fui dulce y tierna me pegaron un balonazo en la cabeza. Armando. Armando en el chat, hermano. Armando. Salió miniatura de Armando. Armando en el chat, hermano. Aprobado. Niños al enterarse que su mamá no se llama mamá. Caridi... Marfan. 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 Que rica, pretty. Marfan. Uff, me pones bien caliente cuando estás encima de mí. Te amo, cobija de tigre. ¿Alguna vez te has sentido inútil? Imagínate trabajar de salvavidas en la piscina de los mejores nadadores del mundo. Veganos, pasto, vacas. El payaso del autobús. Ojalá pudieran ayudarme con una monedita. O con una sonrisa es más que suficiente. Yo, el payaso. He llorado, he sufrido en mi... ¡Maldito Bluetooth del diablo! Se desconecta el Bluetooth. Perra, coño. El fantasma de mi casa al darse cuenta que no era mi piel que estaba jalando. ¿Te gusta, verdad? No, ¿por? Dije su nombre y sonreíste. ¿Cómo no voy a sonreír si se... Analízame el cu... Dato curioso, ¿sabías que las manzanas de Minecraft están basadas en las manzanas de la vida real? Michu preocupado. Cuando estás feliz, entiendes la música. Cuando estás triste, entiendes la letra. Culiquita Cati. Por favor, alguien que le diga al niño que es mentira. Puso el... Y le remontaron la partida. Hace muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir. Importante que la gente lo sepa. Títulos. Mira, primo. Ese wey me dijo, dientes de burro. Un verdadero hombre siempre le tuvo fe al Spider-Verse. Banda. ¿Por qué se burlan de mi Samsung J2? Mi mamá limpió muchas cosas para comprármelo. Yo tranquilamente entrando a Facebook. Confirmo. Confirmo. Oh, wow. Son los Vengadores. Y Shrek. Para ver YouTube sin anuncios, desactiven el Wi-Fi. De nada, bros. Eh, buen consejo, mi rey. Gallo en salsa. Receta fácil. Mano, me robaron el gallo anoche, coño. Quince días encerrados. Gente. No, ya no aguanto. Presos. Así se barnizan los muebles. Güey. Oremos. Te mamaste, Peter. El HDSPTM que pisa cucarachas descalzo. El diablo. Yo sí he hecho eso, güey. ¿Ese es tu ídolo burlándose de las niñas de 15 años? La escena más triste de Tictanix según mi mamá. ¿Otras personas en el espejo? ¿Por qué soy tan fea? Yo en el espejo. Belleza divina. Juan Colchón. Juan Marino. Hello, Peter. Cuando tu novio te tiró en chancletazo. Pero tu mamá te entrenó por más de 20 años. ¿Quién traje él? El bicho araña. Netflix. ¿Siguen ahí? Nosotros. Estoy comiendo tranquilamente. Mi viejo. Oiga, mijito. Coma despacio. Que nadie le va a quitar. Mamás pidiendo perdón. ¿Vas a comer? El dueño del ciber revisando el historial del men que siempre escogía la computadora más escondida. Este güey comiendo. Este güey comiendo. Yo adicto al f***. ¿Qué? No soy tu compañera. Soy tu compañere. Perdón. Una desculpa. ¿Compañere? El feminismo. Le dio en el feminismo. Abuelita. Come un poco más, hijo. Te ves sin fuerzas. Yo. Yo. Y yo. Y yo. ¡Suscríbete al canal!